Buenas noches Andrés y auditorio de Meganoticias. A casi 15 días de que se registraran balaceras aquí en la capital sinaloense, el análisis que ahora hace el gobierno del estado es que ven a una ciudad más tranquila y que no ha caído en cuanto a inversiones. Te presento el reporte. A más de 10 días de que se registraran balaceras e incendios de vehículos en diferentes sectores de Culiacán, el estado de Sinaloa se está fortaleciendo, aseguró Quirino Ordazcop, el gobernador del estado. Declaró que esto lo están realizando por medio de la coordinación con las autoridades federales a fin de pedir más equipamiento para reponer las patrullas que resultaron dañadas e incorporar más de estas, pero también con los actores y sectores sociales de la entidad y del municipio. Pedimos el apoyo para que vinieran más refuerzos a vigilar, a proteger, no a desafiar. Lo que nos interesa es que el ciudadano esté más cuidado, más protegido. Fortalecer mucho más la coordinación con las autoridades federales. Hay más elementos y estamos pidiendo más apoyo también para equipamiento, patrullas que salieron afectadas, lastimadas, pues tener la recuperación de ellas y de muchas más. Ordazcop explicó que actualmente hay un Culiacán tranquilo, pues las actividades de las instituciones educativas se muestran regulares, además de que hay afluencia en los centros comerciales, plazas y espacios públicos. Especificó que si bien Sinaloa y la capital del estado fueron noticia mundial por el conflicto armado derivado de la detención de Ovidio Guzmán y pudo generar algún impacto en las inversiones, estas de momento no se han visto afectadas. La ciudad va normalizándose y creo que ha mandado a Sinaloa un gran ejemplo a México y al mundo, los culiacanenses. La actitud, la actitud de que por más grande que sea la adversidad, no hay problema que no se pueda superar. Y cómo echados para adelante, cómo está la gente, nos dolió, nos lastima, sí, pero también es cierto que tenemos que ver para adelante. Y bueno Andrés, estas declaraciones que formula el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya también las hemos escuchado sobre otros funcionarios como el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y otros funcionarios públicos que ven a un Culiacán tranquilo, en paz y seguro, dicen, de acuerdo a sus versiones. Esa es toda la información. Regreso al estudio. Gracias. 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 Gracias.